Bueno, Facu, ¿cómo estás primero? ¿Cómo llevas Miami? ¿Ya te adaptaste? Sí, sí, la verdad que me adapté rápido para mí. Para nosotros los jugadores es más fácil, ¿no? Seguimos con la misma rutina, solamente cambiamos el club. Quizás para la familia es un poco más difícil, pero bueno, vamos llevándola bien. Bueno, el idioma no es un problema porque en Miami hay muchos latinos, habla castellano en casi todos los lugares, ¿no? Sí, sí. Mi mujer se defiende un poco también, así que cantó bastante. ¿Cómo fue cuando o cómo te enteraste que te quería el Inter Miami? Porque encima vos venías de poner el momento complicado, la lesión, y al poquito tiempo te aparece esta chance. ¿Cómo fue cuando te llamaron y te dijeron, che, mirá, parece que te compro el Inter Miami, vas a jugar con Messi? Sí, la verdad que fue muy loco, ¿no? Porque yo volví hace poco a la lesión, entonces no pensaba que iba a ser tan rápido, ¿no? Creo que jugué no más de ocho partidos por ahí después de mi vuelta. Y la verdad que, bueno, que cuando me lo comentó mi representante no dudé ni un poco. Aparte ya se había dado, ya se hablaba que ya estaba avanzado lo de Leo también, entonces para mí eso fue como un poco que me ayudó también a tomar la decisión. Mi decisión también era ya salir de mi ciudad, que necesitaba un cambio de aire, así que quizás también si no venía Leo le podía llegar a tomar. Escuchame, ¿es verdad que antes de irte, Pipo te dijo, te van a decir que compré departamento, no compré departamento, guardá la plata, dedicáte a jugar al fútbol y más adelante, ¿ves? Sí, sí, la verdad que, bueno, que Pipo siempre me manda mensajes, me pregunta cómo estoy. Y sí, siempre me dijo que voy a tocar y van a aparecer mucha gente, que me maneje tranquilo con el tema de la plata, que me dijo que no compré departamento, no, que me dijo que aguarde, que cuando yo sienta que tenga que invertir. Pipo fue uno de los grandes que te vendieron, ¿no? Porque dijo en un momento, me acuerdo, había dicho, no hay un jugador en Argentina como Facundo. Sí, sí, la verdad que sí, que, bueno, a pesar de eso, había un cuerpo técnico aquí en Colombia, bueno, muy humano, y creo que me llevaba muy bien con Pipo y con todos los que lo rodeaban ahí en el club. Y ahora con los chicos estos que jugás, que tienen un poquito de currículum, como Jordi, como Sergio, como Leo, ¿cómo es el día a día ese? No, muy bueno, muy bueno, la verdad que son una maña, y creo que son muy humanos los tres, son muy buenos, la verdad que la relación con todos es muy buena, aparte nos ayuda el idioma un poco, así que bastante bien, bastante bien, nos llevamos muy bien con todos, se formó un grupo muy lindo. Con Messi vos te había sacado una foto en las selecciones juveniles, y después tenés una remera de Colón firmada por Leo. Claro, cuando se hizo que fueron todos los equipos del fútbol argentino ahí, al predio, al predio que le pusieron su nombre, desde el club me mandaron una, y me la llegué para la casa. ¿No te dejaste a Colón, la tenés vos? La tengo yo. ¿Y qué te dijeron en Colón? Nada, no me dijeron nada. Te aceptaron, está bien. Sí, sí. ¿Y ahora del Inter tenés? ¿Ya le pediste o todavía no te animaste? La verdad tengo una, sí. ¿Tenés? Sí, tengo una y después, bueno, todos salimos campeones, me hice firmar un día por él y por todos mis compadres. ¿Y a Leo se la pediste o te la dio él porque se dio cuenta que estabas ahí siempre viendo a ver si se le caía algo? Se la pedí, se la reí vergonzoso, pero se la pedí. ¿Y cuál fue la respuesta de Leo? ¿Te dijo que sí? ¿Te hizo algún chiste? Sí, sí, la creí, me dije sí. Sí, y ahora, bueno, tan a nada de otra final, el Inter es un equipo muy nuevo que no había tenido títulos, llegaron ustedes todos y ya salieron campeones, ahora de vuelta esta final con Houston, ¿cómo se preparan? Bueno, está esta cuestión de si Leo juega o no, no te voy a meter en ese lío, pero ¿cómo se preparan ustedes de la cabeza para otra vez enfrentar una final? Muy bien, la verdad que, bueno, que estamos teniendo partidos muy seguidos, en lo táctico no pudimos hacer mucho en la semana porque, bueno, se recuperó el día del partido y hoy ya no se puede hacer mucho porque mañana jugamos, así que, bueno, estamos tranquilos y, bueno, muchas ganas de ganar hoy. ¿Te convertiste un poco en uno de los mejores socios que tiene Leo adentro de la cancha? Por la forma de jugar, no sé, uno lo mira por la tele a la distancia y entiende que se entienden. ¿Sentís eso un poco? Sí, capaz que sí, por ahí, por ahí es solo devolvérselo a él, no es muy difícil. Es fácil jugar con él, ¿no? La verdad que, bueno, siempre es tentador, ¿viste? Cuando lo ves a él, quiere darle todas las pelotas y, bueno, creo que él marca una diferencia muy grande siempre, es el que no puede hacer ganar un partido cerrado o siempre algo puede hacer, entonces es fácil hacerlo solo a él y que, bueno, que haga lo que sabe. ¿Alguna vez, Dybali, lo malentendieron, explicó que le era difícil jugar con Messi porque hacía cosas que no esperaba que hiciera? ¿Te pasó eso alguna vez? Que no picaste una pelota que dijiste, no, Leo, no va a hacer ese pase y lo hizo y vos te quedaste parado diciendo, mirá lo que hizo. Sí, sí, por ahí él te da una pelota en 3-5 y para vos es difícil sacarla en 3-5, entonces es complicada a veces devolvérsela. Tenés que acostumbrarte a que va a hacer cosas que los demás por ahí no pueden, ¿no? Claro, que vos no te las esperás, es increíble, cosas que hace él, lo que pasa que te da, cómo lo ha mencionado, la verdad que es increíble lo que hace él. ¿Y te animás a, no sé, a pedirle consejos? Yo si estuviera en tu lugar lo primero que le digo es, Leo, quedemos un ratito para ir a tiro libre, explícame cómo hacés, por ejemplo. No, sí, soy muy ansioso para eso, la verdad que trato de no molestarlo mucho, pero bueno, quizás si llega en algún momento, si agarra un poco más de confianza, igual observándolo ya aprende mucho, así que igual lo que hace él tampoco podemos copiar, ¿no? Tanto. ¿Qué cambio encontraste entre el fútbol argentino y la MLS, o el fútbol de Estados Unidos? Y la verdad que, bueno, que lo dije, que para mí acá me parece que es un poco más físico, son todos los jugadores muy fuertes, hay que evitar mucho el roce, en Argentina el roce gusta, pero acá hay que evitarlo, son todos los jugadores grandes, son fuertes, son rápidos todos, y la verdad que eso, están corriendo, lo normalizan todos, siempre, ahí te sacás un hambre encima y ya lo tenés otra vez, son muy físicos, y bueno, eso creo que note un poco de diferencia con eso. ¿Tenés tatuado a Diego, no? Sí, tengo una fiesta. ¿Y se viene el tatuaje de Leo en algún momento, o no? ¿Cuándo no juegas más con él para que no te vea y te da vergüenza? Claro, sí, 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 lo había pensado después del Mundial, pero bueno, me vine para acá. ¿Y te sacás la remera del vestuario y tenés a Leo ahí, está Leo en el lado, medio raro, no? ¿Cómo vas a tener que esperar el tatuaje? Pero bueno, el día que se vaya, el día que vos te vayas, una firma, ¿no? Que te hagan la firma, algo de eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, te hago las últimas, Facu. Sos muy sabalero, sos muy hincha de Colón, hasta el punto que de chico, en algún momento cuando todavía no jugabas en inferiores, ¿Algunos técnicos del Club del Barrio te quisieron llevar a Unión y no quisiste? Sí, bueno, yo jugaba ahí en Santa Fe, fue el club que el club había quedado allá. O sea, quedamos todos con nuestro paso en la mano. Y la mayoría fue Unión. Bueno, yo por modidad y por no tener los recursos, mis compañías me ayudaban, entonces fui a una prueba de Unión. Jamás me puse la camioneta, fui a una prueba, quedé. Y bueno, ahí a la otra semana fui a Colón y nada. Me tiraban los colores. Escuchame, más allá de la distancia y los kilómetros, el Clásico se ve igual, ¿no? Porque el otro día con Gastón González te agarré a la cámara justo. ¿Qué le estabas haciendo a la estrellita? ¿Le hiciste el título? Sí. Sí, no sé qué me dijo, me ganó un Clásico y yo salí campeón. Le dije, no, no, no se compara, ¿no? ¿Y después lo hablaron con Gastón? No, no, quedó ahí en la calle. La verdad que, bueno, es que la realidad de la trinco de la opinión es muy grande para nosotros en la ciudad. Y ojalá que ahora le podamos ganar. La última y te dejo libre. ¿Ya le dijiste a Leo? ¿Qué, Leo? Hablá con el Calón y... ¿O todavía no? No, no, está loco. No, no. Ojalá, ojalá que llegue en algún momento. La verdad que... Bueno, que nosotros para el jugador representar a la Argentina a lo máximo. Trabajaré para eso. Si algún día llegará, lo sé. Y la verdad que es algo que deseo mucho. Y encima, que la Argentina es campeón del mundo. A jugarse Copa América y Mundial en el país a donde estás. Cierra por todos lados, ¿eh? Ojalá, ojalá que se dé la oportunidad en algún momento. La verdad que siempre la espero. No sé si ahora o más adelante. La verdad que... Que tengo varios años todavía. Soy muy joven. Así que, bueno. Si en algún momento llega, la aprovecharé. Me da la selección como le llevan los chicos que la dejaron muy alto. Pacu, muchísimas gracias. Y, bueno, todos los éxitos para la final con Houston. Gracias, hermano. Gracias. Abrazos. 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 Adiós. Adiós.